No mandaría a Laia en un Uber sola porque no está en la edad, pero ya sí hay mamás que mandan a sus hijos adolescentes al cine, a comer con algún amigo en alguno de estos medios de transporte que hay. Imagínate tú poner en riesgo la vida de tu hijo con una persona que tú no conoces por medio de esta aplicación. Piense que nos enteramos que hay una turista en California que amaneció, la turista es de California pero estaba en la ciudad de Miami amaneció de salida en un motel de Miami, ella estaba con moretones, estaba drogada. Todo esto porque supuestamente un falso chofer de Uber se la llevó hasta ahí, afortunadamente lo han encontrado, está atrás de las rejas, pero algo que esta historia la verdad es que nos parece bien insólita. Afortunadamente pudieron detenerlo, pero la verdad es que es una situación súper difícil la que debe haber pasado esta mujer que confía en que la aplicación que ella tiene, la va a venir a buscar a alguien que ya a lo mejor también sabe que se va a dar unos tragos de más y que precisamente por eso agarra un Uber y que de repente amanezca en un motel, moreteada, con golpes y violencia. Me parece terrible y qué trauma tiene que tener esta mujer en este momento. Yo les voy a compartir los métodos que yo suelo hacer cada vez que voy a usar la aplicación. Número uno, reviso que la placa sea la misma. Sí me ha pasado que a veces el carro no es el mismo y el chofer te dice, ay, lo que pasa es que mi carro está en el taller y estoy usando este carro por los momentos, pero si soy yo, no pasa nada. No, no lo acepten. Uno. Dos, también está la opción de activar un pin específico después de cierta hora que cuando tú te montas en el carro para que el chofer empiece su ruta, tú tienes que darle un pin. ¿Eso está dentro de la aplicación? Dentro de la aplicación también. Mi peli, que eso yo no lo había conocido. Es un pin de cuatro dígitos que suele cambiarse y también funciona para el delivery de comida, que de verdad deberían de prohibirme en esa aplicación porque ya yo tengo todo gastado ahí. Pero bueno, ya más serio. También número tres, nunca se monte diciéndole su identidad al chofer. Pregúntele al chofer cuál es su nombre. Correcto. Y ahí verifica si hace match con lo que usted tiene. Eso es lo que yo hago. Ahora bien, este tema de lo que sucedió va un poquito más allá porque ya viene un tema de violación y todo lo demás. Exacto. Que en muchas ocasiones uno se siente culpable como mujeres, siempre siento que tenemos o nos echan más la responsabilidad de que tienes que tener cuidado. Pero en muchas ocasiones, como pasó ahora, ella hizo lo correcto, violó el pico. Pero es la culpa del chofer, es la culpa del hombre que decidió tomar la decisión de hacerle esto a esta chica. No siempre es culpa de la mujer. O también de la compañía, por no hacer un buen background check al hombre. Ahí voy yo. Oye, no, no. Ahí me aparece. Ella yo sé que a lo mejor no vio exactamente la placa. Se dice que ella no vio la placa para corroborar, como decía Mick Bellis, cuáles son puntos de seguridad que uno puede tomar. Pero de todos modos, yo pensaría que la aplicación tiene que hacerle una revisión de los antecedentes de las personas que trabajan para ello. Doctora, ¿y el trauma de esa muchacha ahora? Ese es un trauma para toda la vida. Y la mayoría de las mujeres que han sido víctimas, y los hombres menos, no lo dicen. Porque en el hombre, a los hombres los víctimas son víctimas. Y en el hombre está el machismo. ¿Y cómo va a ser que yo voy a decir que un hombre me perdió y me trancó y un macho no va a decir eso? Pues miren, si usted no habla, cosa, emoción que no se expresa, se convierte en una enfermera. Yo creo que ahora tenemos que ser todavía más cautelosas y cautelosos, porque ¿qué pasa? Uno se confía, dice, no, en Estados Unidos no pasa eso, porque les voy a decir algo. En México, aquí terminó en una violencia, pero en México ha terminado en mujeres desaparecidas, que después aparecen mujeres. No estoy diciendo que una violencia sea menos grave, para nada. Lo que digo es que aquí también pasan cosas y nos toca ponernos más abusadas. Oye, comparte la ubicación. Si son las 3 de la mañana, escríbele a tu amigo, a tu mamá, me voy a subir a un Uber, ten mi ubicación, sigue mi ruta. Karina, ¿sabes también qué me preocupa mucho? Yo teniendo hija, yo no mandaría a Laia en un Uber sola, porque no está en la edad. Pero ya sí hay mamás que mandan a sus hijos adolescentes al cine, a comer con algún amigo, en alguno de estos medios de transporte que hay. Imagínate tú poner en riesgo la vida de tu hijo con una persona que tú no conoces por medio de esta aplicación. ¿Y muchos niños? ¿Qué seguridad le tendríamos que dar a nuestros hijos o qué palabras claves le podríamos dar a nuestros hijos cuando agarran este tipo de transporte? ¿Qué más tienen que saber ellos para estar al pendiente? Oye, también muchas madres mandan a los hijos solo a los baños. No es uno ni dos los casos aquí en Miami que han habido niños. Es cierto. Yo creo que ahí deberían usarse los teléfonos celulares en donde puedas llamar a alguien de emergencia o tener una llamada activa. Pero lo que digo es, ¿en qué momento este señor tuvo como para dar extra a la chica? Porque si ella a lo mejor ya venía con unos traguitos, vamos a pensar, estamos especulando porque no sabemos exactamente. Pero si tú te montas cuerda en un carro, a lo mejor tienes una acción inmediata que tú puedes tomar. Pero si tú usas ese medio de transporte precisamente porque sabes que vas a consumir un poco de alcohol y lo que quieres es llegar segura a ese lugar a donde vas, ¿qué medio de protección puedes tener para que no te pase eso con la persona que te está llevando que se supone que es una persona legal y que no te va a hacer daño? Se me ocurre una idea. ¿Qué tal como, qué sé yo, que Uber tenga algún sistema donde si el que está manejando el chofer se está desviando, llega algún tipo de alerta? Sí lo tiene, sí lo tiene. Que grite, que diga algo. ¿Y qué pasó en ese caso entonces? Porque si ella va tomada y el tipo se está desviando, entonces ahí Uber tuvo que enviar la seguridad o la policía, ¿no? Bueno, a ver, yo voy a confesar que yo en una de mis salidas hace un par de años ya, aquí en la ciudad de Miami, he llamado Uber y me he quedado dormida en el Uber. Ay, sí. Yo lo sé. Así como en principio les dije, de los métodos de seguridad me ha pasado. Pero ¿qué? Siempre llamo el Uber del tema más grande, el carro más grande que según es más seguro, uno se confía, me quedé dormida y luego, bueno, gracias a Dios no pasa nada. Oye, bien, oye, bien, tienen que tener cuidado, tienen que ver todo eso y si usted es bien, no solo en un Uber, si usted la vive, lo más importante es sí, y denunciarlo y lo segundo es váyase a un hospital y después enciérrese con una psicóloga. Ay, Dios mío, qué fuerte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.